Yo soy Gabriela Castellanos, guía también, entramos con el primer grupo que nos formó el arquitecto Pedro Ramírez Vásquez. Sí, al principio cada quien estaba en su sala, esperando a la gente. Bueno, a mí me tocó estar en esta sala, en la Mexica y en la de Oaxaca, y esta es una sala impresionante. No me gusta mucho como está ahora, porque está muy amontonada, muy atiborrada de piezas. Claro que hay tanto que mostrar, pero se apreciaba un poco más al principio, porque como son piezas muy grandes, pues hay que verlas también un poco de lejos, si las tienes muy cerca, visualmente se te pierden. Al principio eran grupos muy grandes, entonces la varita famosa sí nos ayudaba mucho para apoyarnos y señalar. Estaba Queta, una compañera. En la inauguración, que se casó con la inauguración. Y estábamos aquí exactamente. Entonces viene Salvador Novo, muy directamente a nosotras, y le pregunta a Queta, disculpe, ¿dónde está el Pipiscal? Y entonces Queta se quedó. Xochipilic, Xochipilic, la sala Mexica. Todos los dioses. Creo que está en la sala Mexica. Fue una situación muy agradable en mi vida, de las mejores de mi vida, porque fue la adolescencia y trabajar, ver la construcción del museo, trabajar aquí, rodeada de tanta cultura, fue para mí una etapa maravillosa, de las mejores de mi vida. ¡F Chau! Gracias por ver el video.